Oración al Señor de los Milagros Bendícenos en cada hora Señor de los Milagros En nuestras enfermedades y pobrezas En nuestras pruebas y desolaciones En nuestros quebrantos e infortunios Escucha nuestra voz Atiende nuestras plegarias Acude pronto en favor de nuestras familias Y de nuestros intereses temporales y eternos En ti confiamos Señor de los Milagros Bendito Jesús Y de tu misericordia infinita Esperamos alcanzar El remedio a nuestras necesidades Bendícenos Señor de los Milagros Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús